Yo no quiero agua, yo quiero bebida Y ya, 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 ya. Creaste miedo, me recordaste que existe la boca, como que perdí de estudo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Regra, todo bien. Tu mirada no me engaña nada más. Tus besos ya no saben ni más. Otra mujer me roba el sueño ya. Me miro, pero te quiero igual. No vuelvas a mí aunque te quiero. No vuelvas a mí aunque te traigo. No se oye, no se oye. No hubiera hecho lo que fuera por ti. Y ahora a mí me has quedado todo el tiempo que ya pasó. Mi amor por ti no te miro, no se oye, no se oye. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No voy a llorar, no voy a llorar.